El acto más grande de una mujer es pensar en sí misma y en voz alta. Muy buenas tardes, soy Andrea Ibargallardo, estudio en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo y vengo representando orgullosamente al municipio de Cozumel. Saludo con mucho respeto a la mesa directiva, a mis compañeras parlamentarias, a las y los diputados presentes, a las diferentes instituciones, público en general y todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Hoy quiero ser la voz de todas aquellas mujeres y niñas que hemos sufrido de violencia en cualquiera de sus tipos, porque sí, las palabras y dientes también son violencia. Estas existen en distintas modalidades y afectan nuestro crecimiento y desarrollo de una vida plena. Si bien existen estrategias de cuidado para la protección de la mujer, así como medidas para frenarla, esto no es suficiente. Tal es el caso de Elisa, de 39 años, quien sufrió de quemaduras por parte de su expareja, amarrada en un poste, recibió ataques de ácido. Han pasado más de 20 años de este suceso y apenas esta maravillosa mujer ha decidido salir a la calle y dejar de cubrirse, siendo que esto pudo ser más rápido con la ayuda psicológica necesaria, al gozar de un protocolo para la identificación del tipo de violencia que sufrió. No importa el motivo, la circunstancia o momento, lo importante es solucionar los estragos que deja la violencia en cualquiera de sus tipos. Por ello, es importante que exista un protocolo de identificación para el tipo de violencia que se sufre, para posteriormente se le pueda dar seguimiento con las instituciones correspondientes que nos brinda el Estado, de un costo gratuito de manera accesible. Es por ello que mi propuesta es, Se reforma y adiciona el artículo 3, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia, del Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue. Artículo 3, Los derechos a la salud de los jóvenes. Adicionando, Se crearán protocolos de identificación de tipos de violencia, creando un seguimiento para las mujeres que lo vivan. Se canalizarán dichos protocolos a psicólogos especializados. Con el fin de que el artículo en su alcance, redacción y contenido no se quede limitado para la erradificación de la violencia. Esta sería una herramienta de gran utilidad para ayudar a las mujeres emocional y físicamente. Para sanar los antecedentes vividos con mayor rapidez. Agradezco a mis padres y abuelos por empoderarme siempre, porque no hay límites para lo que las mujeres pueden lograr. Muchas gracias. Gracias.